Para el crecimiento de mi negocio, los hábitos que hemos desarrollado mi esposa y yo son levantarnos pensando primero en nuestras necesidades, porque eso es lo que nos está trayendo ahora sí estos resultados, pensar en los clientes, sobre todo en mi esposa. El hábito también es de ir de casa en casa, pedir referidos, hacer exhibiciones caseras y bueno, pues ahora sí lucir la joyería, que es muy importante. El tiempo lo administro para desplazar los productos, trazando rutas, calles, colonias, de tal manera que ahora sí se aproveche más el tiempo. También creo que donde se aprovecha mucho el tiempo es armando las juntas caseras o las exhibiciones caseras, porque ahí pues llegan 4, 5, 10 personas y pues gracias a eso se avanza más en las ventas. También por los medios electrónicos, por el WhatsApp, ya ahorita estamos empleándolo y con los catálogos virtuales, pues igual se levanta pedido y pues ahora sí es más rápido el desplazamiento de los productos. Por supuesto que sí tenemos una meta mensual, ya que es el motor que pues ahora sí nos da esa oportunidad de tener ingresos diarios, porque si no tuviera una meta vagaría un poquito en los resultados. La administración de nuestros clientes, bueno digo, pues ahora sí, la mayor parte de trabajo lo está haciendo mi esposa, sin embargo, pues yo también apoyo. Y la administración es, primero, pues ahora hay que tener una lista de clientes. La lista de clientes es, bueno, pues ahora sí el de mayor compra, el de mediana compra y el de mínima compra. El que es más constante, el que es menos y así, de tal manera que, pues ahora sí darle prioridad al cliente también. El que nos desplaza mucha joyería, el que nos compra mucha joyería, pues también darle una buena atención. Vamos, todos merecen una buena atención porque al final, pues nos hacen un ingreso. Sin embargo, pues hay que darle prioridad a las personas que te pagan de contado y que te hacen muy buenas compras. Cuando desplazamos mucho producto, solemos hacer exhibiciones caseras, visita a las oficinas, pedir referidos a los clientes frecuentes. Y la verdad es que sí funciona. Entonces, de esa manera también se obtienen muchas ventas. Bueno, los logros más importantes que hemos logrado en la empresa NICE, pues es, primeramente, la estabilidad financiera de la familia. Antes de NICE, pues sí teníamos complicaciones económicas muy fuertes. En cambio, ahorita, pues con NICE no nos hace falta. Otro de los logros es, pues ahora sí, de los primeros logros grandes, es conocer las islas griegas. Y pues la verdad, estamos muy, muy agradecidos con NICE porque nos han premiado con muchas cosas. Había soñado con tener un carro. Mi esposa es menos aficionada a ello. Teníamos un carrito por allá, este Suru, en 1998, pero cuando NICE anuncia que con 3.000 puntos mensuales podíamos tener un carro, dijimos, de ahí somos. Y bueno, actualmente tenemos, ya contamos, bueno, en el 7 nos entregan la segunda camioneta y creo que son de los logros más importantes que tenemos con NICE. El obstáculo más grande que hemos tenido en el negocio NICE es, pues creo que lo de muchos, el miedo. Sin embargo, a partir de que iniciamos el negocio, le apostamos, nos encantó y creo que el miedo fue desapareciendo. Bueno, el reconocimiento mercantil que, pues hemos logrado este año, pues lo pensamos reinvertir, porque creo que un negocio, pues se requiere de eso, o sea, que no decaiga, que no muera, sino que cada vez tengas más en inversión, porque siempre teniendo en inversión, pues tu negocio va a crecer. Hemos visto cuánta gente hace que muera su negocio y bueno, nosotros a partir de que decidimos tener una buena inversión, casi siempre tratamos de tener un stock grande, porque entre más tengas, mayores son tus resultados.